En Venezuela, la cifra de contagiados por el coronavirus, según el régimen de Nicolás Maduro, se elevó a 91 en esta jornada en la que se ha dicho que 7 casos más fueron confirmados. Nicolás Maduro ha anunciado que se va a radicalizar la cuarentena, que hoy cumple ya 10 días. Busca evitar que se propague de forma acelerada la enfermedad. El razonamiento de gasolina es una de esas primeras medidas que está siendo aplicada en territorio venezolano. Nos vamos a Caracas con Luis Alejandro Laya. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. En Venezuela ha reciado la cuarentena que desde hace 10 días ha aplicado el régimen de Nicolás Maduro en el país antes del contagio del coronavirus COVID-19. Ya superan los 90 casos de contagiados en Venezuela y por esto se han aplicado nuevas medidas. Incluso el razonamiento de combustible ha llegado a las ciudades del país. Hoy solamente pueden surtir funcionarios policiales y militares y personas que tengan salvo conducto dentro de lo estipulado en el decreto presidencial. En Venezuela aumentó el número de casos confirmados de contagios de COVID-19. Ya supera los 90 casos. Siete nuevos casos que se suman a los 84 que ya teníamos y llegamos a 91 casos detectados. Maduro también anunció que habrá nuevas medidas para extremar la cuarentena en el país, principalmente en Caracas y los estados Miranda y Vargas, donde se concentra en el mayor número de casos. Esto se ha traducido en mayor cantidad de funcionarios policiales en las calles y supervisión en Alcavalas de cumplir la cuarentena. También el uso del tapabocas. En el país los supermercados, panaderías y farmacias se están trabajando hasta las 5 de la tarde, mientras que en las zonas populares se están cerrando a las 12 del mediodía y operan bajo estricta supervisión policial. Muy poco salvo, buscando y proteger a mi hija porque ella es más vulnerable que uno. Y mi familia resguardada en mi casa, pues sí la hemos tomado en serio. Pero como tal necesito también mi transporte. Necesitamos comer, salir a hacer eligencia, cualquier cosa. Otra medida de control que se ha tomado esta semana es racionar el combustible. Este miércoles en varias de las estaciones de servicio de Caracas solo surtían gasolina a funcionarios policiales, militares y de salud. Los ciudadanos hacían colas, pero sin recibir el servicio. Y entonces cuando uno llega aquí a la principal, llegan ellos y entonces dicen que no, que solamente la gasolina es para los funcionarios, para los carros rotulados. Que la gandola que no viene hoy, viene mañana, pero eso es como para diluir a la gente. La gente se va y luego la gente llega a la gandola. Los venezolanos explican que están de acuerdo con la cuarentena, la han cumplido en gran medida, pero aseguran que necesitan combustible para poder salir a cubrir sus necesidades básicas, como comprar alimentos o atender situaciones de salud. Si a mí me tocó una emergencia con mi hija, ella sufre el corazón en la madrugada, tengo carro, tengo moto, pero no tengo gasolina, ¿cómo llego para sacar a mi hija para un hospital? Todos tenemos necesidades, todo. Uno tiene familiares en los hospitales que necesitan que se les lleve comida, que se les lleve medicina, que se les lleve ropa, y uno para poder trasladar todo ese tipo de cosas tiene que tener un vehículo. Los ciudadanos señalan que incluso desde horas de la madrugada se presentan ante las estaciones de servicio para iniciar esta travesía de poder surtir combustible. Señalan que tienen emergencias y necesidades básicas como salir a comprar alimentos, trasladarse por algún tipo de emergencia y también adquirir medicinas. Se indican que para esto necesitan sus automóviles, pues muchos de los establecimientos en Venezuela están cerrados. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde, DNTN 24. Luis Alejandro Lalle. Gracias, Luis. Y nos acompaña a esta hora Tomás Guanipa, es el embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, diputado a la Asamblea Nacional en el exilio, dirigente del partido Primero Justicia. Muchísimas gracias, señor Guanipa, por estar con nosotros en esta tarde de miércoles para tratar de revisar lo que sucede en Venezuela con los venezolanos y lo que sucede con los venezolanos fuera de Venezuela. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti y para toda la gente que te ve y te escucha a esta hora. Quisiera comenzar por el número de casos. Más allá de querer revisar un índice o de contar personas contagiadas, es hablar de la información pública o la información que debería ser pública en territorio venezolano y sobre lo que sucede en Venezuela. Un boletín epidemiológico que desde hace mucho tiempo no se conoce y no a propósito del COVID-19, sino de otras enfermedades que están en el país, otras que habían sido erradicadas y volvieron, y sobre las que poco se conoce. Es la opacidad del régimen en cuanto a lo que sucede en el país. Sí, efectivamente, es una cosa absolutamente insólita. Es un país que no tiene cifras de absolutamente nada. Lo único que es evidente que podemos constatar todos los venezolanos saliendo a cualquier parte donde haya una institución pública es la destrucción absoluta del sistema sanitario venezolano. En Venezuela no hay salud pública, la salud pública está en el suelo. Los enfermeros, los médicos cobran absolutamente nada, son maltratados, son perseguidos. Y en ese sentido, este es un régimen que ha utilizado la opacidad como un instrumento político para mantenerse en el poder. Desde hace tres o cuatro años que no arrojan ningún tipo de información internacional sobre las estadísticas sanitarias que todos los gobiernos están obligados a compartir con el resto del mundo. Son tres o cuatro años de absoluta opacidad, pero sobre todo en este momento los utilizan para decir mentiras. Hace apenas dos días, Recy Rodríguez decía con absoluto descaro que cuentan con 20 mil camas para cuidados intensivos, cosa que todos sabemos en Venezuela que es absolutamente falso, que en Venezuela no hay capacidad para atender a gente en cuidados intensivos. Y eso es un drama que nos hace absolutamente vulnerables frente a una crisis como el coronavirus. Si bien países industrializados, desarrollados como Italia, como China, como España han causado estragos, lo que puede ocurrir en Venezuela es sumamente grave. Y que el gobierno nacional, el régimen de Nicolás Maduro, esté utilizando esta situación para tratar de ganar control interno, legitimidad internacional, es absolutamente criminal. Les importa muy poco lo que le pase a los venezolanos, pero les interesa asumir y aumentar el control político que tienen. Y por eso hemos visto cómo durante estos días no han cesado las detenciones a periodistas, las detenciones a diputados, y cómo se siguen creando ollas para tratar de desviar la atención de los venezolanos de la severísima crisis que estamos viviendo y cuya responsabilidad principal es de Nicolás Maduro. Y mientras él esté en el poder, es imposible pensar que Venezuela pueda salir bien librada de una crisis tan grave como la crisis que ha generado el coronavirus. En un país en el que no se conoce, como usted lo ha dicho, lo hemos comentado, de una cifra creíble, de una cifra de información pública, a quienes ofrecen información, doctores, médicos, que son aplaudidos, por cierto, en España, en Colombia, en Francia, en Inglaterra, salen las personas a sus balcones a aplaudir a los trabajadores del sector salud por lo que hacen en favor de las personas que están contagiadas, en favor de la prevención también. En Venezuela se les apresa, se les apresa porque dan a conocer información sobre casos sospechosos, sobre situaciones alrededor de la no disposición de los insumos, de los materiales, para poder tratar a quienes están contagiados con COVID o a quienes vienen arrastrando, por cierto, y es oportuno decirlo, con una crisis en materia de salud que no solo se denota en este momento en el que se vive una pandemia mundial, sino que por años ha sido exacerbada a propósito de la desidia del régimen en esta materia. Sí, absolutamente. Fíjate que la crisis que nosotros estamos viviendo en materia sanitaria no es una cosa nueva producto del coronavirus. El régimen de Nicolás Maduro no ha hecho absolutamente nada durante estos años para solventar la crisis que presentan los ingresos de los enfermeros, los ingresos de los médicos, la situación de la infraestructura hospitalaria. Más bien lo que han hecho es cada vez perjudicarla aún más y a los médicos y a las enfermeras que salen a luchar los persiguen. Y en este momento a quienes intentan advertir sobre la gravedad de lo que está pasando en Venezuela, lo que hacen es apresarlo, es perseguirlo, porque este es un régimen totalmente represivo que utiliza el miedo como mecanismo para mantenerse en el poder, porque saben que al final es una olla de presión en lo que se ha convertido el país y la gente está en este momento en un estado de sitio en el que no se les permite movilizarse de ciudad a ciudad, pero no porque exista algún tipo de control que ellos tengan sobre el tema sanitario, sino porque no existe gasolina en Venezuela. Y no existe gasolina en Venezuela no por las sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, sino porque acabaron con la capacidad productiva del país, porque no hay producción petrolera, porque acabaron con la refinería. Y en definitiva todo lo que hacen es correr la ruga de un tema con otro para tratar de desviar la atención. Y hoy quieren ganar legitimidad entendiendo todos los venezolanos que el tema del coronavirus es un tema absolutamente grave, que es sumamente peligroso para la vida de los venezolanos y por eso ellos tratan de arreglindarse de allí para poder mantenerse en el poder. Pero lo que puede terminar pasando es que los venezolanos hoy sin tener cómo movilizarse, sin tener cómo alimentarse, pierdan la paciencia y ocurra que en Venezuela pueda haber un desbordamiento social. En ese sentido, nosotros lo que hemos hecho votos es para que esta crisis no se extienda como se presume puede extenderse en Venezuela, para que existan organizaciones independientes al gobierno nacional que puedan manejar recursos de financiamiento internacional para que atiendan la crisis ellos como la Organización Panamericana de la Salud. Porque imagínate tú lo que significaría que ahora el gobierno nacional, el régimen de Nicolás Maduro está pidiéndole al Fondo Monetario Internacional 5 mil millones de dólares, lo que significaría eso de caer en las manos de Nicolás Maduro y de sus éxitos. Se perdería absolutamente todo, se robarían todo como se han robado centenares de miles de millones de dólares durante todos estos años y eso sería peor todavía para la población. Por lo tanto, la actitud que está asumiendo el gobierno interino de Juan Guaidó es muy importante en términos de la solidaridad que se está generando con los venezolanos, la búsqueda de recursos para que organizaciones independientes puedan manejarlos y ayudar a atacar esta crisis de forma absolutamente independiente, apegada a los intereses de los venezolanos y no que sea utilizado como un botín de Nicolás Maduro para oxigenar a los suyos en momentos en los que han quedado sin nada de recursos por culpa del desastre económico que han infligido al país. Y en ese sentido creo que la actitud más responsable es la que está asumiendo la Asamblea Nacional en cabeza de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y quienes estamos luchando por la liberación del país en el menor tiempo posible. Tomás, en medio de esta situación la diáspora no para. Aunque las fronteras han sido cerradas en esta ocasión por una decisión sanitaria, son muchos los venezolanos que cruzan a Colombia a propósito de esa necesidad de abastecerse de alimentos, de medicinas y en muchos de los casos de tratamientos médicos. En este caso, la embajada del gobierno interino tiene información sobre esta ayuda que se está dando en medio del COVID-19 para estas personas que están en territorio colombiano y que necesitan ayuda. Sí, por supuesto. Mira, nosotros lo primero que queremos es agradecer al gobierno colombiano todo el esfuerzo que han hecho por atender a la migración venezolana en una crisis tan grande como esta. Y entendemos además que es una necesidad hacerlo porque si nosotros logramos que la migración venezolana, que muchos de ellos trabajan del día a día y que trabajan en la calle, pueden tener un mecanismo de prevención durante este tiempo, también ayuda a que esta enfermedad no se propague en Colombia y por eso es muy importante la atención que se les pueda dar a la migración venezolana. En ese sentido, han habido cualquier cantidad de situaciones que se han presentado en los últimos días. Por ejemplo, la que tú refieres de venezolanos que viviendo en el territorio de Venezuela son tratados médicamente dentro de la frontera colombiana. A toda esa gente se le está buscando un canal humanitario para que puedan seguir atendiéndose. A los niños que han sido inscritos en el sistema escolar colombiano, a todos ellos se les ha permitido que puedan seguir cruzando la frontera para poder estar en clase. En ese sentido, se ha promovido un canal humanitario para que los primeros días pudieran salir venezolanos que quedaron varados en territorio colombiano y que quieren regresar al país. En este momento, logramos hace apenas unos tres días que se solucionara el problema de los venezolanos que estaban dentro del aeropuerto internacional El Dorado, que habían llegado a Colombia pero no se les permitía el ingreso al territorio colombiano y logramos que muchos de ellos que tenían permiso especial de permanencia pudieran entrar al territorio gracias a las gestiones que pudimos hacer con la vicepresidencia del país y con la Cancillería y con Migración Colombia que siempre ha estado muy abierto a nosotros. En este momento tenemos un problema específico que estamos tratando también con el gobierno colombiano que es la situación de muchos venezolanos que estaban de paso en Colombia, que están en Bogotá y en algunas otras ciudades y que quedaron varados en Colombia con esta crisis y están encerrados y muchos de ellos ya no tienen recursos económicos para permanecer en el país y estamos promoviendo y buscando que pueda haber un vuelo humanitario, una línea aérea venezolana que pueda venir a Bogotá, recoger a estos pasajeros, a estas personas y que puedan retornar al territorio venezolano. Eso yo estoy seguro que vamos a poderlo lograr. Estamos haciendo gestiones también con mucha insistencia con el gobierno y en todo caso sí quiero agradecer toda esa paciencia, toda la comprensión que ha habido de parte del gobierno colombiano con estas situaciones que se han venido presentando y de parte nuestra hacer un llamado para que todos podamos, los venezolanos que vivimos en Colombia, atender con mucha rigurosidad las normas que ha desarrollado el gobierno nacional, acatarlas como tienen que acatarse para que esta pandemia pueda ser controlada en este país de forma tal que este encierro al que hemos estado sometidos pueda durar el menor tiempo posible y podamos retornar a una vida cotidiana y normal lo antes posible. Nosotros como venezolanos hay cosas que no quisiéramos decir y hay imágenes que no quisiéramos mostrar. Y antes de despedirte, Tomás, yo quisiera, a propósito de la situación que se ha vivido y del agradecimiento que has expresado en nombre del gobierno interino de Venezuela por la ayuda que da a los venezolanos sin lamentar la actitud de algunos otros que no se ciñen exactamente a lo que usted está diciendo, a las normas impuestas en cada uno de los países. En este caso de Colombia, imágenes en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, contiguo a Bogotá. También ocurrió en la costa, en la costa Caribe. Ha ocurrido en Pereira, en Cali y en Medellín. Algunos desmanes, lamentablemente, algunos venezolanos estaban involucrados en estos hechos de intención de tomar de algunos comercios en estas localidades que hemos mencionado productos, alimentos, medicinas, lamentable. Sobre esto también se habla en directo con el gobierno colombiano a propósito de que hoy el presidente incluso ha dicho si hay que tomar una decisión de deportar a algún ciudadano venezolano que esté involucrado en estos hechos por demás condenables, ¿se va a tomar la decisión? No, mira, yo creo que sí lo hemos hablado con el gobierno colombiano y de hecho hemos estado buscando y pidiendo una conversación con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para ponernos a la orden en la lucha contra lo que significa la delincuencia. La delincuencia no tiene nacionalidad y en ese sentido hay que rechazar venga de donde venga. Y quien esté en un país como este que le ha abierto las puertas, lo menos que puede hacer es actuar de acuerdo a la ley y las normas que ese país tiene. Y el que no lo haga tiene que ser deportado porque no puede manchar la imagen de millones de venezolanos que sí actúan con absoluto apego a la ley, que son trabajadores, que vienen a aportar a la economía de un país y que agradecen además que ese país le haya abierto las puertas. Por lo tanto, creo que sí es muy importante que se castiguen a todos aquellos que cometan estos hechos delictivos, que sean deportados es absolutamente legítimo, pero además que no generalicemos, porque el problema es que esto es una pequeña minoría porque la gran mayoría de gente de bien que viene a trabajar y que ha aportado mucho al crecimiento económico de Colombia y en ese sentido hay que hacer un llamado a la no generalización para que no existan brotes de xenofobia como lo que hemos visto en otros países, como lo que ocurre en Perú, por ejemplo. Y en ese sentido, pues reivindicar ese esfuerzo que están haciendo los venezolanos, ese sacrificio que significa haber tenido que salir del país perseguidos todos por el gobierno, por el régimen de Nicolás Maduro, perseguidos porque no conseguían trabajo, porque no tenían cómo comer, porque en Venezuela no se podía vivir producto de la inseguridad y que están haciendo su mejor esfuerzo para aportar a los países que han sido recibidos y en este caso a Colombia. Nosotros tenemos que tener un alto agradecimiento con el pueblo colombiano por la forma como han recibido a millones de venezolanos. Rechazamos, deploramos y condenamos cualquier acto de delincuencia que ocurra por parte de algún nacional nuestro, pero sí decimos, insistimos que la delincuencia no tiene nacionalidad y que en ese sentido tienen que ser castigados quien sea que incurra en esto y que no se generalice porque creo que al final lo importante es recordar que la gran mayoría es gente de bien y nosotros nos sentimos profundamente orgullosos del esfuerzo, la lucha y el trabajo de millones de venezolanos en Colombia y en otras partes del mundo que están haciendo su mayor esfuerzo para contribuir con esos países que no han recibido y para luchar en todo caso con la fe y la esperanza puesta de poder regresar a Venezuela cuando nuestro país recobre la democracia y recobre la libertad. En grupos de venezolanos en el extranjero, en distintos países, hemos revisado los de Colombia, el hashtag Los Buenos Somos Más se hace constante a propósito del rechazo de todos los venezolanos dentro y fuera del país a este tipo de acciones y agradecemos también esa gestión para que el castigo llegue independientemente de quien sea que lo comete porque a propósito de ese recibimiento que hemos tenido en distintos países, pues debe ser recompensado de la misma manera, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y con contribución social. Muchísimas gracias Tomás Juanipa, embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia por haber estado aquí con nosotros en NTN24. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo.